¡Vamos, China! ¡Venga, China! ¡Vamos, Raúl! ¡Dale, Raúl! ¡Vamos, China! ¡Tira, tira! ¡Vamos, Raúl! ¡Que también sienta las tuyas, Raúl! ¡Tú pegas duro! ¡Pégale, Raúl! ¡Pégale, Pégale, Raúl! ¡Pégale, Raúl! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Que la sienta, Raúl! ¡En la chocpa, en la verga! ¡Pégale, Raúl! ¡China, China, China! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso, Raúl! ¡Uh! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Sí, Raúl! ¡Muévetele, Chino! ¡Muévetele, Chino! ¡No trae nada! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Otro! ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Raúl! ¡Eso, eso, Chino! ¡Eso, Chino! ¡Venga, Raúl! ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga, Raúl! ¡Eso! ¡Eso, Raúl! ¡Venga, Raúl! ¡Vamos, vámonos! ¡Eso, China! ¡Eso, China! ¡Súbilo, guardia, Chino! ¡10 segundos! ¡Vamos, Chino! ¡Prébale! ¡Prébale, Chino! ¡Vamos! ¡Venga, Raúl! ¡Muévete! ¡Venga, Raúl! ¡Tú puedes, Chino! ¡Eso, Chino! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, Chino! ¡Eso, Chino! ¡Eso, Chino! ¡Eso! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Venga, Chino, caíme! ¡Desciéndete! ¡Cante! ¡Vamos, Chino! ¡Venga, Chino! ¡Venga, Raúl! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, Raúl! 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 La izquierda y levántalo para que no se acerque. ¡Eso! ¡Vamos, China! ¡Vamos, China! ¡China! 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 ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos, China! 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 ¡Venga, China! ¡Vamos, China! ¡Vamos, China! ¡Venga, China! ¡Venga, China! ¡Venga, China! ¡Vamos, Chino! 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 ¡Chino! 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 ¡Venga, chinito! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Otro, otro Chino! ¡Otro! ¡Sube a la guarda, Chino, sube la guarda! ¡Venga Chino! ¡Venga instituto, Venga Civil! ¡Es el último Raúl! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más de cerca el open! ¡Eso! 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 ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino!